Esta es una ciudad que condena al transeúnte. Veredas ocupadas, estacionamientos que no tienen nada que ver con el uso que se le debe dar para dejar paso libre en las veredas. Veredas rotas, obras en construcción que ocupan la vereda y obligan al transeúnte a bajar a la calzada. Esa es la característica de una ciudad en donde el municipio no hace respetar la franja que corresponde a la ciudadanía. Más allá de eso, él vio inclusive cuando hay objeciones o limitaciones para levantar edificios en algunos lugares residenciales. Porque hay una limitación para levantar pisos, quinto, sexto y solamente se permite hasta cuatro. Rara vez uno evita pensar que algo ocurre porque el plan regulador se modifica y entonces ve uno que un próspero edificio comienza a levantarse. Por eso los vecinos están en alerta y preocupados obviamente por esta construcción que estamos viendo allí. Esta es la calle Capitán Albino Maciel Casi Pedro Alcántara. Son los vecinos del barrio Las Lomas y del barrio Cañada del Iberá que están sorprendidos, están atentos, alertas y reclamando a la municipalidad. Porque hace un mes comenzó esta obra en esa zona y hay que hacer algunas puntualizaciones. Porque además de sorprenderlos, dice que también están viendo allí, se colocaron esas láminas a modo de resguardar el perímetro de construcción. Pero esto toman la vereda, ellos tienen que caminar por la calzada, ya agarrando incluso allí la parte del empedrado. Es poco el espacio. Y se preguntaron si esto lo permitía a la municipalidad de Asunción. Y es allí donde buscaron justamente documentaciones y también la respuesta de las autoridades de si esto está realmente autorizado. De hecho, se dieron cuenta que el edificio va a tener ocho pisos. De los cuales, les leo, seis van a estar destinados para 21 departamentos. Según la documentación a la que accedieron los vecinos. Y a través de nota, le pidieron a la municipalidad de Asunción que aplique, dice la ordenanza 6822. Que tipifica el sector donde se construye el edificio como área residencial. De media densidad, sector A, dice básicamente. Esto quiere decir que se establece un máximo de 600 habitantes por hectárea. Y un límite de hasta cinco pisos como máximo de edificios de altura. Por eso que están pidiendo a la dirección de obras particulares de la municipalidad una reunión para conocer el proyecto. Y también solicitan que se cumplan las ordenanzas que regulan las construcciones de este tipo en estos sectores categorizados. ¿Qué decía un funcionario de la municipalidad? Porque están justamente indagando más para ver qué respuestas dar y cómo proceder a partir de ahora. Ellos pidieron el permiso de vallado. Y nosotros vinimos a constatar si realmente ellos están cumpliendo con las medidas necesarias. También les notificamos por medidas de seguridad. Para que sean medidas de seguridad complementarias, adicionales. Para que puedan arreglar, digamos, hacer una vereda. Entonces, puede haber un libre paso peatonal. ¿Pero está en orden o no, jefe? La gran pregunta, ¿verdad? Sí, sí, está en orden. Simplemente hay que arreglar un poquito más lo que sería la parte de la vereda. O sea, la dimensión está.